Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee riumba play en un nuevo game play de mi ¡Vamos! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Oprima la coja? No, si me lo puedo pegar. Me voy. ¿Ya te vas a... ¿Ya te estás enfadando, tipa? Si, porque no riumba play. Es rium play. Uy, pero ¿Qué haces te aquí? ¡Hola, rius! ¿Qué haces? No, no le ponéis. Estoy haciendo deporte. Pero... ¿Pero qué haces haciendo deporte? Que te van a cansar. Es que estoy engordando mucho y tengo que hacer deporte Que no paro de comer estos días Timba, Timba, vuelve ¿Sabes con qué rima deporte? ¿Con qué? Con aquí va otro corte ¿Qué? ¿Qué cojones, tío? Me voy con mi máquina, adiós Nos vamos, nos vamos, nos vamos Adiós, Timba, ahí te quedas A la adiós Bueno, chicos, hoy hemos venido a un Vueltover de... 10 segundos versus 1 minuto versus 5 minutos Y hoy vamos a construir, ya que estamos en temporada ¡Huevos de Pascua! ¡Es temporada de huevos! Sí Es temporada de huevos Es temporada de huevos de Pascua Y vamos a construirlos ¿Qué os parece bien? Sí, sí, sí Me parece bien que lo construyas tú Vale Antes de que empecemos a construir Quiero pediros que dejéis un pedazo de like en el vídeo Y os suscribáis al canal Si no lo estáis, obviamente Y vamos a empezar Así que ven Espera, espera Antes de empezar tengo que hacer algo ¿Qué? ¿Un? ¿Qué? ¿Un huevo? ¿Vas a flipar con esto? Porque vuelve... ¿Sabes quién vuelve? ¿Quién vuelve? ¡El Tim Cresta! ¡Oh, sí! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡El Tim Cresta, tío! Mira, mira, mira Para celebrarlo Vamos a hacer un gimnasio triple ¡Una cama triple! No, no ¡Una cama triple! ¡Sí! ¡Cama continua! No, no, eso tampoco Bueno, chicos Venga, va, va, va Tenemos el tiempo Iba a decir justo necesario Pero no Y tenemos 10 segundos solo Así que Estáis preparados Coged vuestros materiales Que empezamos Bueno, chicos Yo ya tengo mis materiales ¿Vale? Así que ¿Estáis listos? ¿Para empezar? Estamos listísimos ¿Para qué? Para empezar a construir un huevo ¿Va a construir un huevo de Pascua? ¿En 10 segundos? ¿Y por qué no lo pones tú Tengo el huevo mejor? Porque no tengo ganas De poner huevos ahora Mira, no me sale huevo Mira Si tú sabes De echar huevos, ¿no? Sí, pero no tengo ganas ahora Venga, vamos a construir ¡Échale, échale, anda! Empezamos a construir En 3 2 1 ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Tiempo, tiempo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Sí, huevito! En serio Pero eso es un huevín Es... ¡Es enano! Me ha dicho un huevo pascua Cosa que no tienes Un huevo pascua ¿Si está? Pero también hay que construirlo No lo voy a ponerlo No es de pascua Es mío, en realidad ¡Ey, mira los míos! ¡Mira los míos, Rius! ¡Mi huevo! ¡Es un asco! Rius, que sientate aquí Y calientadlo un poquito A ver, voy a encubar el huevo ¡Eeeeh! ¡Eeeh! ¡Eeh! 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 ¡Ha salido un pollo! ¡Pollo del huevo, bien! Bueno, pues el pollo... ¡Adiós! ¡Pollito frito! Ya está, pa' comer. ¡Polla estaría! ¡Mi primo el pollo! El huevo de Pascua en un minuto. Bueno, chicos, este huevo va a ser de lana blanca con colorines, ¿vale? Todos los que queráis y más, ¿ok? ¡Poro! ¡Bien! Vale, ¿más también? Sí, todos los que queráis. Yo, mira, yo he cogido naranja, magenta, verde-lima, azul y amarillo. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Ya, ya, ya! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vale, vamos! ¡Que no, que esto ya no vale! ¡Que esto ya no vale! ¡Venga, que tenemos un minuto! ¡Hay que hacer la base, tío! ¡Ahora va a estar grande, tío! ¡Que lo estás poniendo deforme! ¡Ah, sí! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Madre mía! ¡Ya la estamos liando! ¡Ya la estamos liando! ¡Ya la estamos liando! ¡Ya la estamos liando! ¡Ya la tenemos que crecer hacia... ¡Ah, sí! ¡Ponemos un color! ¡Ahora le ponemos los colores! ¡Pero, tío! ¡No se van a poner ahora! ¡Ponselos ya que tenemos un minuto nada más! ¡Ah, es verdad, es verdad, es verdad! ¡Ponselos, polo colores! ¡Pero queda tiempo! ¡Ponselos, polo colores! ¡Pero qué está haciendo el Tizma! ¡La está liando! ¡La está liando el Tizma! ¡Ahora se está riendo de... ¡Corre! ¡20 segundos, 20 segundos, 20 segundos! ¡Pero hay que poner colores! ¡Pero, Víctor! ¡Pero, Víctor, colores! ¡Por dentro, no por fuera! ¡Es por dentro, no! ¡Es por fuera, ponto! ¡La está liando, Víctor! ¡Qué está haciendo un huevo! ¡Pero, Víctor! ¡Pero, un huevo! ¡Pero, Víctor! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! A ver... Bueno, se ha quedado a medio hacer, porque... ¡Sí, está cascado! ¡Es la casa! ¡Pero, pero esto qué es! ¡Mira, tiene ojos! ¡Ah, tiene ojos, mira! ¡Tiene ojos! ¿Qué pasa? Que iba corriendo... Había llamado a mi abuela... ¡Vente para casa! ¡He ido corriendo! ¡Ay, me he tropezado! ¡Y se me ha caído un huevo! ¡Dime cómo se ha quedado! ¡Pero es un huevo casa! ¡Mira la parte positiva! ¡Pero esto es un asco! ¡Mira, mira, Rius! ¡Puedes vivir en el huevo! ¡Es un asco! ¡Que no me gusta este huevo! ¡Que feo! ¡Oye, que era bonito! ¡Hala! ¿Sabes cuál te gustaría? ¿Cuál? ¡Los míos! ¡Oye, bueno! A ver, forma de huevo roto tiene... ¡No os voy a mentir! ¡Pero tenía que tener colorines! ¡Esto es un asco! ¡Al menos que otro! ¡Colorines tiene! ¡Le he puesto azul! ¡Coloretes tiene! Bueno, ¿os parece que vayamos ya con el de 5 minutos? ¡Sí, sí! En esta no la lío, Rius Pero hay que hacerlo grande, el huevo Es que lo hacéis muy pequeño Mira, chicos, chicos Ahora vamos a hacer un huevo de diamante Con oro Esmeralda Y cosas así, ¿vale? ¿Pero por qué? Eso está muy duro No, de colorines Por eso de colorines Pero con hierro, con esmeralda Con todo En plan, que valga dinero ¿Pero hierro? ¿En serio? Pero yo me quiero comer un huevo normal No de hierro ¿Te quieres comer un huevo? Uy, sí, a ver el pollo Uy, el pollo Aquí, aquí, aquí Bueno, venga, vale Pues lo hacemos de cosas comestibles y blanditas ¡Bien! ¡Qué colores! ¿Quieres unos huevos comestibles y blanditos? ¡No! ¡Yo no quiero! ¡Que me voy a caer en pan! ¡Venga, coge materiales! Se refiere a esto, Rius Toma, mi huevo ¡Claro! ¡Claro! ¡Son blanditas! ¡Venga, coge materiales! ¡Pan! ¡Hala! ¡Has salido un Rius! Oye, no te vayas ¡Vamos a construir Rius! ¡Que estoy aquí! ¡Ah! ¡Venga, vamos, va! ¡Perfecto, chicos! ¡Perfecto! Pues tengo por aquí ya los colores que vamos a utilizar O este lo vamos a hacer así, marrón, ¿vale? ¡Un chocolate! Para hacerlo de chocolate, ¿vale? Vale Me ha cogido el marrón, yo también Bueno, esto es chocolate pintado Y yo tengo un ingrediente secreto ¿Qué ingrediente secreto tienes tú? Nada, nada, ya lo veréis Luego haremos una cosa muy especial Vale, chicos Pues en este tenemos cinco minutos Tenemos tiempo para hacerlo muy bien Así que no la liemos Empieza el tiempo en tres, dos... ¡Corre, corre, corre! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Hay que hacerlo bien! ¡Venga, vamos! Hay que hacerlo bien y grande El más grande Solo tres, dos, cinco minutos Solo dice Cinco, madre mía Pues no hay tiempo Pero hay que hacerlo con una base más pequeñita Y luego que vaya a subir Ah, es verdad, es verdad, es verdad, Víctor Tienes razón Tienes toda la trompa llena de razón Claro, claro Es que Rius Te estás columpiando ¿Columpín? ¿Me columpios? ¡Buenísima! ¡No hay columpios! ¿Lo has pillado? Yo también, tío ¿Pero por qué hay que quitar las esquinas? Ahora no hay que quitar las esquinas, Rius Es verdad, perdón, perdón Estoy más perdido que un tonto, ¿eh? Ahora sí que hay que quitar las esquinas, ¿no? ¿Así? Ahí Ahora sí, ahora sí Pero, ¿por qué hay aquí como...? No estoy entendiendo nada ¿Cómo estáis haciendo el huevo? Espera Es que no... ¡Chocolate! No lo veas que es de chocolate Es que no entiendo Mira, el Víctor está aquí innovando No, que digo que no queríais columpios Ahí hay para columpiarse Madre mía, los chistes Que tenemos cinco minutos No gastes el tiempo en eso Vale, vale Es que es un huevo... ¿Por qué lo cambias, Rius? ¿Por qué lo cambias? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está bien así? ¿Qué está...? ¡Ay, ay! Así está bien, así está bien Vale Pero, ¿qué estáis haciendo? ¿Lo estáis haciendo...? ¡Lo han hecho mal! Sí, subimos un poquito Así, subimos para arriba Ahora hay que subirlo recto ya, ¿eh? Sí, sí, ahora ya recto Ahora recto Pero no hay que hacerlo todo de chocolate Hay que hacerlo... Ahora normal Claro Ahora, mira Ah, eso es con nata, ¿no? Claro, con nata Bueno, sí No, pero no tanta nata No tanta nata No tanta nata Ah, no tanta, no tanta Ahora un poquito de fresa La típica nata que sale de los huevos Luego hay fresa... Mira, y ahora le ponemos nata morada ¿Nata morada? ¿Nata morada existe? ¿Naranja? Es verdad Naranjita, naranjita, naranjita Me gusta, me gusta Naranja nada más Así... Ah... Pero ahora sí que le puedo poner nata morada, ¿no? Ahora sí, ahí perfecto Ahora sí Sí, pero ya... Vete cerrando el huevo Y hay que cerrar, hay que cerrar el huevo Sí, que parece un calabacín ya, ¿eh? Un calabacín Que parece un calabacín totalmente, sí, sí Ahora voy a ir dentro de una cosa secreta Cerrame, cerrame No sé Vale, cerramos Pero no tienes con chocolate Que... Rius, ¿estás listo para esto? Ahora le voy a dar... Un baño... Un baño, María De chocolate ¿Qué? ¡Hala! Sí, 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 sí ¿Cómo? Mira, 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 mira Que voy, que voy, que voy, que voy, que voy ¡BANIO DE CHOCOLATE! ¡Oh, no! ¡Qué guapo! ¡Chocolate! ¿Qué te parece? ¡Me voy a poner más! ¡Más chocolate! ¡Más chocolate! ¡No tanto, no tanto! ¡No tanto, no tanto! Ya está, ya está bien Estás colado, ¿eh? ¡Qué me encanta el chocolate! ¡Chocolate fundido! ¡Me encanta! Oye... Mira, 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 mira Espera un momento Yo voy a poner aquí Encima del chocolate, ¿vale? Voy a poner una cosa Espérate, encima de... Sí Encima del... ¡Oh, lo diamante! ¡Huevo! Sí, sí, voy a poner una estrella de diamante ¡Me encanta el diamante! ¡Ah, sí! Me encanta el diamante Te lo comes todos los días ¿Te vas a por delante? Por todos lados Por... Delante ¡Oh! ¡Hala! ¡Eh! ¡Que nos ven todos los públicos! ¡Ahí sapos! ¡Te está poniendo sapos! ¡No, no estoy poniendo sapos! ¡Oye, chicos! ¡Eso está genial! Vale, tres... ¡Dos! ¡Uno! ¡Y tiempo! ¡Hula! 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 ¡He quedado esto manchadito de chocolate! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hala, qué rico! Oye, ¿y eso que has puesto arriba qué es? ¿Un cruce fijo? No, es una estrella... Es una estrella... De diamante ¿Va a coger el wifi, no? Es una antena Una antena wifi de diamante Ha quedado súper chulo, eh Oye, pues ni tan mal En comparación con el otro es una caca A ver, ¿qué dices, típa? No, no, el otro es una caca Este no ¿Quieres ver el remate final? De la obra maestra Venga, va, dale, a ver ¿Qué hay que hacer? Dale a esa palanca ¿Le doy la palanca? Dale a la palanca ¡Le doy, le doy! Dale a la palanca, por favor Dale a la palanca ¡Ey! ¡Ey! ¡Uf! ¡Hala! Iban a salir pollos Pero creo que se han muerto ¡No! ¡Mi huevo! ¿Qué hace el Timba? ¡Ha roto mi huevo! ¡Timba! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!